¡Suscríbete al canal! chicos, con la alegría de un nuevo videoprograma. Híbrido de nacionalidades, estamos en el tercero de los híbridos, porque ya liquidamos todo lo que es aspectos básicos, que son cinco, ya liquidamos híbridos de ligas y arrancamos con el híbrido de nacionalidades, muchachos. El primero trata de los últimos cuatro. Muy sencillo, en los diferentes FIFA siempre elijo dos países, en este caso elegí a mi país natal, Argentina, y a mi segunda patria, Italia. La mayoría de mis familiares son italianos. Justo fue la casualidad porque tenía muchos italianos y los aproveché. Y también el tercer país que utilizo es Francia y el cuarto era uno al azar, ahora les voy a explicar por qué, que era Senegal. Entonces dice, países, regiones, máximo cuatro. ¿Qué hizo Son Corgain? Puse cuatro argentinos de la misma liga. Cuatro italianos de la misma liga, ya ahí tengo ocho jugadores. Dos franceses, ya tengo diez, y un Senegal es once. Cuatro países exactamente, cuatro países y no más de cuatro jugadores, ¿sí? Fue alista de un club máximo cuatro, no me pasé. Especiales, mínimo cinco. Mínimo cuatro, puse cinco. En la calificación me pasó uno y en la química me da justito, justito. Recordá que el orden en el que tenés que poner los jugadores que hacen química, por ejemplo, este y este, fíjate que hacen dos puntos de química, o este, sí o sí tiene que estar en el lugar donde Son Corgain lo pone. No pasa nada con los que no hacen química. Este tiene los puntitos apagados, este tiene signo de exclamación, por ejemplo, lo cambio de lugar y no pasa nada. El desafío me sigue dando igual, ¿sí? Lo que vos no tenés que hacer es poner el arquero acá, por ejemplo. ¿Ves? La química se me pone rojo, ¿eh? Porque el arquero va en el lugar del arquero y el defensor en el defensor. Y estos sí están haciendo química, ¿sí? Que eso lo repasamos en los videos programas de aspectos básicos. Si no entendés lo que es la química, te recomiendo que los mires. Ya tengo todos los tutoriales subidos de EAFC25. Muchachos, ahora sí, vamos con los nombres. Lo más importante, Rey, el arquero independiente, comprado por 500 monedas. Seri, ya lo teníamos en el club. Faviri, lo teníamos en el club. Masis, lo teníamos en el club. Sissoko, lo teníamos en el club. Zoraire, lo teníamos en el club. Miranda, lo teníamos en el club. Fall, lo teníamos en el club. Suso, lo teníamos en el club. Copolaro, lo teníamos en el club. Luzioni, comprado por 850 monedas. Y volvemos al portero Rey. Prácticamente no gasté nada. Recordá que al momento de que vos tengas que comprar, al momento que estás viendo este video programa, lo más probable, es que los jugadores bajen de precio. Yo estoy subiendo el desafío. El juego a mí me lo dan el 20 de septiembre. Entre el 20 y el 22, 23 de septiembre voy a estar subiendo todos los videos. O sea que yo soy uno de los primeros que está haciendo los desafíos junto con la gente que tenemos en la última edición. Entonces yo sí que capaz que los pago un poquito más que a los jugadores, pero vos seguramente los vas a conseguir más económicos. Entonces ahora sí le vamos a dar, perdón, le vamos a dar Optium Enviar. Y te voy a decir, ¿qué te va a decir Suncore Game? Te va a decir que los últimos cuatro, completado, completado por su programa. Seis de los mejores. Ese es el desafío que vamos a hacer ahora. Y este es más sencillo que el anterior porque en realidad te dice países exactamente seis, ¿sí? Que pusimos exactamente seis. Fútbolista del mismo país-región, máximo tres. O sea, no te podés pasar de tres. Fútbolista de un club máximo dos. Bueno, la calificación me pasó en uno y la química me recontrapaso. Lo que yo hice fue elegir una liga que, por ejemplo, como por ejemplo ves la inglesa, ¿sí? La liga inglesa. Y en la inglesa puse, por ejemplo, tres de Inglaterra y también puse dos de Holanda, por ejemplo, acá. Y después completé con una de Holanda que tenía acá de otra liga, otro de Nigeria que hacía química con este. Entonces me pasé, ¿no? Es muy sencillo. Eligiendo una liga que tenga seis nacionalidades, ya estás. Pero ni siquiera me hizo falta porque terminé poniendo, en realidad, fíjate, otras cartas de cualquier nacionalidad ya para completar, ¿no es cierto? Está recontrapasado el desafío. A Darwin Núñez lo pongo porque, fíjate, que creo que es el único Uruguay. Porque lo tengo repetido, ¿sí? Si no, vos podés poner otro jugador, ¿sí? Otro jugador cualquiera porque Uruguay, tengo uno solo Uruguay. Si tenés otro más barato, pon otro más barato y te va a dar igual. No hay ningún problema. Vamos con los nombres, chicos. Muric, Darwin Núñez, Ounaucho, Ejuke, Wharton, Gravenberge, Teta, Dix, Hardware Bellis, Harry Maguire, TT, comprado por 650 monedas. Exactamente. Y el portero, volvamos al portero, Muric. Los países que utilizo son Inglaterra, Holanda, Uruguay, Nigeria. Tenés que poner los dos sí o sí. Y acá pongo este que es de Kosovo. Y este que es de, voy a estar a ver, ¿no? Muritaña. Así que, bueno, con eso le vamos a dar opción enviar. Muy bien. Y entonces, prácticamente lo mismo, ¿no? Elegí una liga, en este caso la liga italiana en su mayoría. Y puse, o traté de poner ocho nacionalidades, ¿no? Después completé con otros jugadores. Fue alista del mismo país, región 2. Fue alista de un nombre, muchachos. Carnesechi, Worden, Kristovic, Becho, Matías Vecino, El País Vecino, comprado por 750 monedas. El Cebolla Rodríguez, comprado por 600 monedas. Ferguson, Desiglio, Gigot, Tiao, Posh. Y volvemos a Carnesechi. Te vuelvo a decir lo mismo. Ahora es un momento donde casi todas las cartas valen un poquito más de lo normal. Pero es muy probable que de acá a un mes, dos meses, estas cartas, la mayoría valgan 500 monedas o inclusive menos. Lo que pasa es que ahora el mercado se acaba de abrir y sale un poquito más costoso. Pero bueno, eso, después, por ejemplo, te voy a poner ejemplos en los que no hay química, ¿no es cierto? Acá yo pongo una holandesa, ¿sí? Para completar la octava nacionalidad. Podría haber sido cualquiera carta de otra nacionalidad que no esté acá, que no se repita acá, brillante, ¿sí? ¿Cómo haces para buscar las cartas? Pones así, pones oro especial. ¿Sí? De menor a mayor. Y ahí te trae las cartas que tenés. Yo podría haber puesto a este, inclusive. A Moura, si quiero. ¿Sí? Porque Holanda no se repite, así que podría tranquilamente poner a Moura. ¿Ves? Y no cambia nada. Entonces, ahí, ideátela, o sea, comprar los jugadores que te dan química. Lo otro, trata de completar con lo que tenés en el club. Yo siempre te doy una idea, ¿sí? Te doy una idea para que a vos te sea más fácil el desafío. Lo mismo que un uruguayo. ¿Tenés otro uruguayo que es brillante? Ponés, no hace falta que sea el Cebolla de Rodríguez. ¿Me explico? Los que no hacen química, trata de usar lo que tenés en tu club. Y después, por ejemplo, acá. Este sí da tres puntos de química. Pero vos me decís, y son, yo tengo otro DC de la liga italiana, que es, por ejemplo, argentino. Que acá no usé ninguno argentino. Y ponelo. El tema es que vos llegues a ocho nacionalidades. ¿Sí? Entonces, de esa forma, abaratás monedas. Tenés que tratar. Yo se te enseño a jugar y también tenés que tratar de usar un poco la imaginación. Y si vos me decís, no, no quiero usar la imaginación, bueno, entonces compras exactamente lo que te acabo de, los jugadores que te acabo de decir. ¿No es cierto? Es, depende cómo te guste jugar. Le damos a Option Enviar. Y vamos. Vuelta al mundo. Llegamos al final. Y acá lo que te recomiendo que tenés que hacer es elegir una liga. Yo elegí la Bundesliga. Y tenés que colocar los once futbolistas, diez nacionalidades, ¿no? Solamente una vez sola podés repetir. En este caso, como estábamos en Alemania, yo repetí los alemanes. Gennabry y Raum. ¿Sí? Después, los demás son todos diferentes. O sea, son diez nacionalidades, por eso solamente podés repetir una. Los países que utilicé son Dinamarca, Francia, Japón, Hungría, Ecuador, Alemania, Austria, Croacia. Y estos dos, puede ser que sean Senegal y Rusia. A ver, vamos a ver si la acerté. No, Mali es este. Y el otro país es Eslovenia. Bueno, ahí tenés los diez países, ¿sí? Por eso una solo podés repetir. Y recordá que a la hora de comprar las cartas, seguramente a medida que vayan pasando más los días, las cartas van a ir bajando de precio, ¿sí? Si lo querés hacer hoy, y te va a tener que gastar unas moneditas. Vamos con los nombres. Ronow, Gennabry, Sesco, ¿sí? Sesco. Cramaric, Slyher, Aydara, Raum, comprado por 850 monedas. Incapié, Pedrito Incapié, comprado por 850 monedas. Orban, comprado por 850 monedas. Ito, comprado por 950 monedas. Mokiele, comprado por 850 monedas. Y volvemos a Ronow. La mayoría de las cartas que van entre 79 y 82 están entre 800 y 1100 monedas hoy. No vas a encontrar más barato, mi querido amigo. No hay. Así que es eso, ¿sí? Tenés que hacerte unas moneditas para poder hacer el desafío y tratar de utilizar todo lo que tenés en el club. Yo lo primero que te diría que hagas es, ¿sí? Vas acá, triángulo, Bundesliga y decís, bueno, ¿cuántos jugadores tengo? A ver, y acá tengo uno de Argelia, pero es bajito. Entonces tenés que buscarlo. Acá tengo uno de 79 de Francia, puede andar. Gulachi puede andar. Bueno, intentés ver. Yo también lo podría haber puesto a Palacio, pero Palacio es una carta más cara, entonces me la guardé. Traté de buscarte lo más económico posible. Fíjate que estoy poniendo solamente una carta de 82 y una de 83. Después las demás son todas entre 79 y 81, ¿sí? Y Lucas Orban, que es la carta más alta que puse, va a los 850 monedas. O sea, milagros no se pueden hacer, pero es una linda plantilla bastante económica para los precios del mercado. Y seguramente si estás viendo el video dentro de 2, 3, 4, 5 meses, la saqué por dos mangos, porque ya dentro de ese tiempo las cartas bajan un montón, un montón de precios. Le damos Optio, Enviar. Y entonces voy a decirte, mi querido, que híbrido de nacionalidades, completado, completado por Zonkor Bien, que es lo que sí, todos los híbridos de nacionalidades los tenés en el canal en la lista de reproducción Desafíos de la creación de SP y además en la lista de tutoriales, en la lista de reproducción, lo buscás en el canal y está todito y nos da un megapack especial. Esperemos que esta vez, sí, después de completar ya los tres más esenciales, más importantes, podamos lograr el caminante, ¿no? Que nos toque en el video programa. Creo que nos lo merecemos. Vamos con este sobrecito, pague de futbolistas especiales. Ojo que es de 83 para arriba, ¿eh? A ver, garantizo 83 para arriba. Escribete a mi izquierda. Portugal, Portugal de la Liga Portuguesa y del Sporting, no tengo ni idea de quién hace. Bueno, pero con Calvis. Lo menos que nos podía tocar es el 83 y nos toca el 83. ¿Pero por qué? Porque se está guardando. Mirá que lindas cartas, hermosas las cartas. Hermosas para, ya te digo, para seguir haciendo monedas. Acá dice, realmente se hacen... Ah, primero vamos a ver si podemos obtener monedas. Ahí sí. Y acá. A ver. Ahora sí. Este es el momento que te digo, si no te suscribiste al canal, está tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerile, amigos. Suscribite a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios, en la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas, pero todas las notificaciones de cada vez que son. Soncore Games sube video, programa, tutorial o directo. Y además, que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este Mega Pack especial que incluye una mezcla de 30 ítems de futbolistas de un club de oro especiales con 10 ítems de futbolistas garantizados y uno con GLB de 83 superior garantizado sea algo especial para el canal, sea algo especial para Soncore Games y además que sea nuestro primer caminante en videos, programas, en este FC-25. Quiero debutar, quiero debutar con un caminante, chicos. A ver, la cuenta de 1, 2 y 3. Nos lo merecemos, eh. A ver, si no será en el próximo. Camina la cinta y es un defensor central. Es italiano. De la serie A. Latium. Acá se lo tenemos. El Pipi Romagnoli. Bueno, panel de 83. Se nos niega el caminante, a menos que haya un IFA atrás. A ver. Bueno, hasta acá. Otra Mendy. Esa viene bien. Ese viene bien. Bueno, y lluvia de repetidos, eh. Por primera vez. Lluvia de repetidos. Así que bueno, no estuvo nada mal. Acá veré si puedo hacer monedas, eh. Para recuperarme un poco. Y hasta aquí el video programa del día de la fecha. Si te gustó, no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo, amigos, sin más. Y desde Son Correa y nos vemos en el próximo video programa. ¡Gracias! Y. ¡Gracias! 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 Gracias.